¿Qué tal, amigas y amigos tlaxcaltecas? Muy buenos días. Mi estimado licenciado Mariano González Zarur, gobernador del estado de Tlaxcala, muchas gracias por su hospitalidad. Diputado Silvestre Velázquez, presidente del Congreso. Magistrado José Amado Hernández Hernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Profesor Feliciano Raúl Acolzi, presidente municipal de Petatitlán. General Juan de Dios José Bolaños, comandante de la veguésima tercera zona militar. Muy queridas enfermeras, enfermeros, muy queridas doctoras, muy queridos doctores, personal administrativo del Hospital de la Mujer y del Hospital Infantil. Muy apreciados legisladores tlaxcaltecas que nos acompañan. Muy distinguidos invitados especiales. Muy querida Dulce Arely Serrano, felicidades por tu mensaje, muy, muy emotivo. Estamos contigo, echándole, échale muchas ganas, sé que estás en tu última etapa de quimioterapia. Yo sé que es una parte bien difícil para el paciente, pero ha sido muy fuerte, muy valiente, he estado atento a lo que vas y lo que me dicen los doctores es que esta etapa te va a ayudar ya para recuperar tu salud. Así que felicidades, Dulce, y estamos contigo. Echale muchas ganas a los deseadores. Y con mucho orgullo, amigas y amigos, hoy izamos la bandera blanca de la cobertura universal de salud aquí en Tlaxcala. ¿Qué significa eso? Pues significa, amigas y amigos, que Tlaxcala, que es un estado ciertamente el menos grande de todos los grandes de México. Pero es un estado que, como ustedes saben muy bien, ha estado con mucha pobreza y su gente con mucha carencia, con muchas necesidades. Y en el gobierno federal, sabemos muy bien y lo sabe aquí bien nuestro buen amigo, el gobernador González Arul, pues que no hay dinero que alcance para todo. Esa es la verdad. Ojalá, ojalá que el dinero realmente alcanzara para todo. Pero como no alcanza para todo, ¿cuál es la tarea más importante que tiene que hacer el gobierno? Jerarquizar. Poner en orden de importancia los problemas para irlos resolviendo. ¿Y cuál podrá ser el problema tan importante, tan importante, que si no lo tienes, las consecuencias para la gente sean las peores? Pues hay muchos ciertamente, pero por ejemplo una carretera, ahorita vamos a ir a supervisar el libramiento de Tlaxcala, una carretera, si no la tienes, pues a lo mejor haces mucho más tiempo de lo que tenías que hacer. Otros dirán, pues no sé, la electricidad, pues si no la tienes, pues a lo mejor tendrás que, como antes, poner velitas y... Pero ¿saben qué? En el caso de la salud, si no tienes los servicios, ¿qué pasa? Ahí sí te mueres. Y por eso lo que decía el gobernador es bien cierto, por eso la sabiduría popular, la de la gente más pobre, es la salud es primero. Y por esa razón, a Tlaxcala, a través del Seguro Popular, el Seguro Social y Liste, se le está resolviendo un problema medular y prioritario. Y significa cobertura universal de salud, que a partir de ahora, toda tlaxcalteca, todo tlaxcalteco, niño, niña, adulto, adulta, adulto mayor, tiene un seguro que la protege eficazmente para sus servicios de salud. Que a partir de hoy, los tlaxcaltecas tengan médico, medicinas, tratamiento y hospital a su alcance, cuando y cómo lo necesiten. Eso es lo que estamos logrando. Hay muchos países en el mundo que no han alcanzado esto. Ya no digamos muchos países en desarrollo como México. Pues creo que no hay ninguno. Ninguno. Incluso países ricos y desarrollados, no todos ni la mayoría. Miren, en Estados Unidos mismo, todavía tiene varias decenas de millones de americanos que no tienen un seguro médico. Que si se enferman, tienen que pagar y un dineral, porque allá los hospitales son carísimos. Aquí tenemos carencias, sí, pero hoy con el seguro popular la gente puede venir a los hospitales y exigir su servicio. Y tiene derecho a que se la atienda ya con el seguro popular, gratuitamente. Y si necesita médico, que se le ponga un médico. Y si va a operarse, que se le opere. Si hay un tratamiento, tratamiento. Esa es la gran diferencia que está igualando oportunidades, por lo pronto, por el lado de la salud, en nuestro país. ¿Y cómo funciona? Como la salud es un servicio que está descentralizado, es decir, desde los noventas se le pasó a los estados para que se encargaran ellos del servicio de salud, lo que hace la federación para ayudarles a los estados es que a través del seguro popular, cada persona que se afilia al seguro popular, por cada persona le pasamos al estado de Tlaxcala, en este caso, una cantidad más o menos como 2.500 pesos por año, por cada persona afiliada, por cada niño, por cada mamá, etcétera. De manera que a Tlaxcala le pasan, serán como unos 1.600 millones de pesos por año para que pueda pagar a su vez los médicos, las enfermeras y proporcionar el servicio. Y a la vez le echamos la mano como le echamos la mano con estos hospitales, el de la mujer y el infantil para construir la infraestructura. De esa manera le hemos hecho en todo el país y hemos avanzado mucho, como decía el gobernador, en el censo 2010 solo 3 de cada 10 tlaxcaltecas tenían servicio de salud, generalmente pura gente asegurada en el IMSO en el Issste. Pero la verdad, en un país con tanta pobreza, pues solo van al Issste los que trabajan en el gobierno y solo van al Seguro Social los que tienen un empleo formal. Y la mayoría de gente que no tiene empleo formal, pues que está en el campo, que está en un tianguis, en fin, pues no tenía protección. Y de 3 de cada 10 hoy ya lo subimos a 10 de cada 10. Esa es la ventaja del Seguro Popular. Hoy, creo que el reto lo tenemos bien claro y hay que seguir trabajando. Tenemos que dar mucho mejor servicio. Tenemos que ampliar las facilidades para la gente. Tenemos que dar mejor trato. Yo recuerdo cuando fui a inaugurar otro hospital en Puebla, aquí en un estado vecino, que ese era del Seguro Social, decía, pues dije, y aquí está este hospital que tenía 20 años de que se había prometido y ya hasta ahorita lo construimos. Y está muy bonito y los aparatos más modernos y en fin. Y de repente una beneficiaria por ahí dijo, pues sí, pero ahora a ver cómo nos atienden, ¿no? Y yo creo que parte del problema es que las enfermeras y los doctores, como están trabajando en hospitales de hace 40, 50 años, pues están en condiciones bien difíciles. Pero ya con estos nuevos hospitales, ya con el apoyo del Seguro Popular, que es un ingreso que no tenían los gobiernos, se permite que se amplíe, que se mejore, que se eleve la calidad. Y ahora el compromiso va a quedar aquí sobre mis amigas y amigos, doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros, de prestar el servicio de calidad que la gente merece. De mejorar la atención de medicinas y el surtido de medicinas a través de consolidar las compras, por ejemplo, que es una labor administrativa aquí de la Secretaría de Salud del gobierno de Tlaxcala. En fin, ese es el reto, amigas y amigos. Hoy, afortunadamente, nos hemos dado a la tarea de remediar esa situación. Claro que faltan muchos problemas para México, falta el tema de educación, que también le hemos ampliado durísimo, hemos construido casi, yo me guío mucho por la cifra de los miles, ¿no? Por ejemplo, hospitales y clínicas nuevas, como estos dos, ¿cuántos habremos construido en el país? Unos grandes, otros chicos, pero hemos construido más de mil totalmente nuevos, desde que está del pasto así. Y donde ya había uno y lo ampliamos, lo remodelamos, otros dos mil más. Y en educación, por ejemplo, ¿cuántas prepas nuevas hemos hecho? Sobre todo técnicas, cesitexi, vacitexi, tatatás, pero todas estas técnicas que se hacen, hemos hecho casi mil, también, ¿para qué? ¿Para que los muchachos estudian? Faltan muchas, pero créanme, amigas y amigos, lo digo con toda sinceridad, hemos hecho en esta administración la mayor obra de infraestructura y la mayor obra de cobertura de salud en toda la historia de México. Se dice fácil, no lo es, pero así es. Y también estamos haciendo algo similar en educación. Aquí en Tlaxcala le andamos pegando a las 800 mil personas aseguradas en seguro popular. También afiliamos a más de 70 mil recién nacidos al seguro médico para una nueva generación para que las familias pues tengan protegida su salud. Hace un rato le entregué un certificado de seguro popular a nuestra amiga a Rosalba y esperamos que tu bebita Rosalba que van a ser en octubre, hijo, le va a tocar casi la feria de Tlaxcala, no la vayas a llevar a la feria, por favor, tan chiquita, no le van a gustar los toros, ya sé que viene Ponce aquí me dijo el gobernador, en fin, no lo voy a perder, pero este, pues que nazca con salud, ahorita que le preguntaba a Rosalba, la verdad le hablé muy querido y le dije este, le pregunté ¿cuántos hijos tienes? me dijo 30, dije no, bueno, pues mis respetos, no, ah no, no, es que pensó que me había preguntado años, ah no, bueno, entonces así sí, no, no tiene una bebita o un niño, verdad, me dijiste, niña y otra que viene en camino que todos queremos y nacerá con bien seguramente en los hospitales, así que mucha suerte y que los bendiga mucho Dios ahí a tu familia y a tus crías, a tus niñas. a las niñas, así le decimos en la casa a Margarita y yo a nuestros críos, así le decimos, ¿no? Es además, de verdad de cariño le decimos nosotros a nuestros niños, los queremos mucho y hay otra cosa amigas y amigos que le voy a decir a Rosalba y a todas ustedes las mujeres que están aquí, lo que muchas mujeres del Seguro Popular, algunas oportunidades, esto es bien importante. En octubre también estamos usando este moño color rosa. ¿Qué significa ese moño? Es un recordatorio para que todos participemos en la campaña para prevenir el cáncer de mama. La primera causa de muerte en México y en muchas partes del mundo es el cáncer en las señoras y el cáncer es bien importante prevenirlo y la manera de hacerlo es venir al doctor, a la doctora, a la enfermera, aquí a los hospitales a que la revise sobre todo a las jovencitas que tienen ya 40 años o más. Es importante venir por lo menos cada dos años y ya a las adolescentes de 50 pues venir cada año y también a oscultarse, palparse, a ver si hay alguna bolita, alguna tumoración, es bien importante detectarla en el pecho para poder venir rápidamente al médico y revisarse frecuentemente. ¿Por qué razón? Porque si se detecta a tiempo es totalmente curable, totalmente curable. Y lo mismo el cáncer cérvico-uterino y también a los señores es bien importante venir periódicamente a revisarse también de cada todo, de salud, de peso, de porcentaje de sangre, de azúcar en la sangre, de triglicéridos, hay que venir a hacerse chequeos. Como bien dice el gobernador, vale prevenir, así está el lema incluso del Seguro Social más vale prevenir. Es muchísimo mejor para la salud e incluso más barato para el gobierno hay que decirlo. Y que la gente se cuide, es más fácil cuidar una enfermedad antes de que se presente que tratar de curarla después, que no siempre se puede. En fin, amigas y amigos, estamos ampliando la cobertura de Seguro Popular de 45 millones a 103 millones de mexicanos ya y con ello creo que estamos cumpliendo con México. Nuestro propósito es que con más salud tengamos un México más fuerte, un Tlaxcala más fuerte y que las y los tlaxcaltecas puedan verdaderamente vivir mejor. Felicidades, Tlaxcala ya está dentro de los 10 primeros estados que logran cobertura universal de salud y están nuevamente a la vanguardia entre otras cosas en esta materia. Muchas felicidades, muchas gracias. 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 Gracias.